Los traviesos y los traviesos Y de nuevo para el mero mero El indestructible Juárez y Márquez por Mérida Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día me desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida no sanará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Porque mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Y todos los indestructibles del jabón En su segundo aniversario Bien, son Mérida Yes, el indestructible Juve Ríos Día con día me desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Nadie me puede consolar Solo mi herida no sanará Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Porque mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor El guerrero Felicidades Al estudio Báilando México Chueve 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 Chueve